Música Estamos yendo a Hangzhou El año pasado compramos un auto eléctrico en Gag Motor Empresa que fabrica Toyota y Honda Además tiene su propia marca, ION de autos eléctricos Gag nos invitó a que comportamos nuestra experiencia a un evento de ellos que van a presentar un nuevo auto El tema es que dijeron que si queríamos participar en el tema de modelo Yo escuché de modelo Y cuando en realidad era desfile de modelo, modelo de pasarela Ya habíamos dicho que sí y ya no había marcha atrás para poder, bueno, decir que cancelar ese tipo de cosas ¿Y ellos quieren mucho que Kille participe? Yo mido 1.68 en realidad Y ya me intimidé un poco porque caminar y esos modelos tan altos Yo no sé qué voy a hacer Vamos a averiguarlo En menos de una hora ya llegamos Nos vinieron a buscar Fue muy linda la recepción ¿Qué quieren llevar mi maleta? Yo no quería porque es muy liviana Pero bueno, me están llevando la maleta también Esta ya es la tercera vez que vengo a Hangzhou Es una ciudad hermosa con lagos También famosa por su té de Longshin Llegamos al hotel Nos preguntaban si estábamos contentos con el ambiente y la comida Si no, nos podían cambiar Terminamos el día con la comida típica de Hangzhou Nos dijeron que descansemos bien porque mañana el trabajo va a ser duro Hoy tenemos el día de entrenamiento Ahora vamos a desayunar y después vamos a ver de qué se trata todo Porque para mí es todo sorpresa A medida que va pasando el tiempo voy descubriendo todo Se nos entregó ropa con la temática del nuevo modelo de auto No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes en tu primer día de mujer? Al principio estuvo divertido, me cansé un poco, es bastante cansador Yo también estoy cansada Hay que tener en cuenta que también venimos de unas vacaciones que fueron bastante agotadoras pero decidimos venir igual a este evento porque parecía muy interesante como experiencia De 0 a 10, ¿cuántos puntos es tu diversión? ¿Diversión? Yo diría un 7 ¿Vos? Más o menos 6, 7 ¿Por qué tan bajo? Al principio era divertido y luego nos sentamos mucho a la silla esperando Es cierto Tu turno y no hay nada que hacer Lo que dice es verdad porque no lo había pensado también Pero somos muchos lo que tenemos que desfilar Tienes que esperar tu turno Y es un poco aburrido esperar ese turno No sé cómo serán en la vida real los modelos Pero esa parte no fue divertida Lo que sí es divertido son todos los beneficios que hay La comida, el hotel, todo eso está buenísimo Todavía estoy esperando a comer Creo que por eso sería modelo, te aseguro Vamos a ver mañana como sigue Creo que mañana tendremos que ir al lugar original Sí, donde va a tener el evento Este es el protagonista del evento ION Y, un subcompacto Y este es el cuarto modelo de autos eléctricos de CAC ION Existen tres versiones relacionadas con el rendimiento de la batería Hasta un máximo de 600 kilómetros por carga Esta serie va a usar una nueva batería definida como de cartucho Aprobó un test de acupuntura utilizando una aguja de 8 milímetros Para simular el estado de cortocircuito Verificando que no existe riesgo de incendio El centro de control tiene un cargador inalámbrico para celular Y el diseño maneja muy bien los espacios para una mayor comodidad La letra I de su nombre representa Young, joven en español Ya se puede apreciar que su diseño es muy moderno y futurista El mercado claramente está dirigido a los jóvenes La pantalla principal de control tiene 13.6 pulgadas Esta serie transmite una idea de que el auto puede convertirse en un lugar de entretenimiento Este sensor puede detectar el estado de cansancio y ánimo del conductor Posee un motor único con una potencia máxima de 135 kilovatios Y en 7.9 segundos alcanza una aceleración de 100 kilómetros En el evento se anunció el precio que es de 105.900 a 149.900 yuanes Dependiendo de sus características Además algo importante para destacar es que Aion ofrece una garantía de por vida en sus baterías Y si te llega a fallar, te la cambian Último día, ya es una práctica más y después ya viene el evento final Para atraer clientes jóvenes, la empresa organiza un torneo del juego Arena of Valor Participaron 3.000 jugadores y los equipos ganadores tienen la oportunidad de jugar contra un equipo profesional el día de la presentación Así que si probamos a ver cada 22 de los ácido eventos de la presentación скорbert можете dir operatora que hoy tengamos redes sociales ¿Astar unas palabras? Ya tenían una zona muy型 de la presentación Hola, hola. Hola, hola. Hola. Subí y vamos. No, pero vos manejás, yo no tengo el carnet. Y me voy a ver el carnet en la noche. Y me voy a ver, pero lo tengo que hacer. Pero no, pero me voy a ver. Entonces estábamos viendo las cosas. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora van a ver unas habitaciones! y son los influencers que están vendiendo en vivo ya las reservas de este auto ¡Bravo! ¡Gracias!